La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER VIVA LA RADIO PODCAST SIEMPRE Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿qué tal? Vamos allá. Hace unos días hemos conocido, bueno, hemos confirmado de hecho, porque el ronron y el ruido provocado ya hace tiempo que dura. Hemos conocido, digo, a través de encuestas que el tema de la inmigración sigue escalando puestos en el ranking de las preocupaciones ciudadanas. Sin entrar muy a fondo, porque tampoco sería el momento, pero sí resulta necesario recordar una vez más que el bombardeo constante para asociar inmigración con problemas, incluida una buena cosecha de bulos, tiene bastante que ver en ese estado de opinión. Eso es así, hay que subrayarlo. Pero bueno, lo que hacemos hoy es recordar aquel otro que decimos siempre, de que la historia es pendular. A ver, Canarias, que se ha convertido en el gran puerto de acogida de migrantes y que las está pasando Canutas, hubo un tiempo, no hace tanto, no hace tanto, que lo hacía la inversa, que exportaba migrantes concretamente a Venezuela. Sí, así es. No hace nada, hace 70 años, un poco más. El asunto de hoy es algo que conoce efectivamente muy bien en Canarias, porque todos los canarios, digo todos, tienen un padre, una abuela, un tío, un primo, un vecino, un amigo, un vecino, da igual, que fue alguno de aquellos emigrantes ilegales que llegaron a las costas de Venezuela en veleros que llamaban fantasmas. En el resto de España esto se conoce poco, porque tampoco hace falta insistir en ello. Que los canarios fueran inmigrantes ilegales entonces y que otros sean inmigrantes ilegales ahora, que antes fueran en veleros y ahora vayan en cayucos, por supuesto, no es comparable. Que va, para nada. Porque nosotros íbamos a trabajar y ahora vienen a robarnos, ya sabes. Este acontecido, además, habría venido muy bien recordarlo en su día, el 12 de octubre, pero es que lo ha sabado, porque es que el 12 de octubre de 1492 el señor Cristóbal llegó, no tenía ni idea de dónde llegó, porque él creía que había llegado a China o a Japón, que ya sabía él que Japón estaba muy lejos, pero resultó que estaba mucho más lejos de lo que él creía que estaba. Y también el 12 de octubre de 1949, me gusta la coincidencia de días, el pequeño velero Saturnino partía de la isla del Hierro, camino de Venezuela, con 110 canarios a bordo. Españoles ilegales, sin papeles, jugándose la vida en el Atlántico para llegar a un país que prometía prosperidad para ellos y para las familias que dejaban en las islas canarias. Absolutamente apretados. Tengo aquí la imagen y recomiendo a los oyentes que la busquen, porque la pondremos en la web, el titular de un periódico apresados en Venezuela, es que no cabe un alma ahí, no cabe una aguja. Sí, pues imagina cruzar el Atlántico con eso. Bueno, pues fíjate que son las canarias, son esas islas tan, 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 tan afortunadas que tienen el récord de ingresos turísticos y el récord de pobreza social. No sé. Algo no cuadra aquí. Sí, sí, a casi nadie le salen las cuentas, porque está claro que alguien lo ha hecho muy mal, pero también está muy claro que lo ha hecho con el consentimiento de muchos, porque las cosas no pasan solas. Y ya que estamos recordando este asunto del 12 de octubre, América, Canarias, Venezuela, emigrantes ilegales, fiesta nacional y nacionalista, me gustaría detenerme un minuto también en esto de la celebración. ¿Seguro? Sí, porque lo nuestro es muy extravagante. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo. A ver, no empecemos la casa por el tejado, Nibes, que me asustas. 12 de octubre es, bueno, es la fiesta nacional de España. ¿Qué es esto que tiene de extravagante? A ver. Vamos a ver, yo voy a argumentar lo mío, evidentemente. Es extravagante, y es estrafalaria, y es desacertada, la mires por donde la mires. Como ya ha pasado una semana, y los que han doblado el lomo ante un jefe de Estado que no ha elegido nadie, como esa gente ya habrá recuperado una postura digna, digamos que el 12 de octubre es el día nacionalista, cansino español, por excelencia, día de besamanos y reverencias, día de absoluta falta de respeto, desde mi punto de vista, la democracia, porque esos mismos nacionalistas a los que tanto les gusta el 12 de octubre suelen ir a abuchear al representante democráticamente votado, que no es Felipe, ni Leticia, ni las nenas, estos están ahí porque sí. Y la verdad es que nunca hemos oído al jefe del Estado que no ha sido votado ni un misero comentario de reproche a quienes abuchean al salido de las urnas. Tiene mucha guasa. Bueno, el 12 de octubre es día también de celebrar a un ente de ficción que se supone vino con un pilar debajo del brazo y ordenó que se le construyera un casoplón a orillas del Ebro. El 12 de octubre, también llamado en su momento Día de la Hispanidad, que fueron empeorándolo al llamarlo Día de la Raza. Ya, ya, ya. ¿De qué raza? ¿De qué raza? Bueno, en fin. Mira, yo no me conozco todas las fiestas nacionales del mundo, pero hasta donde sé, y he mirado unas cuantas, decenas, España es el único país que en su fiesta nacional celebra la conquista de otros territorios. No celebra nada sucedido en el propio país. Hombre, estaba yo también pensando ahora, escuchándote, es verdad que, bueno, casi todos celebran independencias, constituciones, revoluciones que tienen que ver con el propio territorio. Bueno, se me ocurre, pues el 4 de julio, ¿no? En Estados Unidos, el 14 de julio en Francia, y no sé si hay más. Es que, fíjate, hasta el Vaticano celebra su día de fiesta. Claro, su día de fiesta nacional es cuando consiguieron la independencia de Italia, cuando se firmaron los pactos de Letrán y pudieron convertirse en una dictadura con todas las de la ley. Sí, o sea, hasta el Vaticano. Pero propia. Propia, propia. Mira, México, Argentina, Chile, Perú celebran como Día Nacional, como el Día de la Patria, su independencia de esa España que celebra que los conquistó. Suecia celebra su creación como Estado. Polonia celebra la proclamación de su primera Constitución, la primera de Europa, por cierto. Pero España no celebra nada propio. Celebra el haber conquistado a otros. Pero como esta fiesta de exaltación nacionalista también la pusieron los mismos franquistas que nos organizaron la democracia, claro, a nadie se le ocurrió que habría que cambiarla. Y vamos a la ley. Ahora vamos al texto. Leer la ley 18 barra 1987, donde se exponen las razones por las que se declara el 12 de octubre la fiesta nacional de España y que te dé la risa floja es todo uno. Porque claro, aquí ya celebramos toda esta fiesta, pero no vamos a por qué se celebra. Mira, la redacción de esa ley es enrevesada, es una explicación liosa, con palabrería barata, y ahora la leo. Atentos. La fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. He dicho. A ver, si alguien ha entendido esto, pues yo me rogaría que levante la mano o que me lo explique. En fin, volvamos a la inmigración ilegal canaria. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande papilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Bueno, pues volvamos efectivamente, porque hoy estamos recordando otro 12 de octubre de 1949, cuando otros españoles, canarios, por más señas, más que ir a conquistar en América, querían llegar a América a refugiarse, a pedir ayuda. Lo de los veleros fantasma, que has dicho antes así de pasada. Sí. A ver, se los llamaba veleros fantasma porque se les perdía de vista cuando se alejaban de la isla canaria de la que partieran en mitad de la noche y nadie más volvía a saber de ellos en 40 días, como poco, en 50 días y hasta después de 80 días de travesía infernal, cuando aparecían de repente en las costas de Venezuela o de Guyana. El velero Saturnino partió de la playa de la Bonanza, en la isla del Hierro, aquel 12 de octubre. Allí se subieron 99 hombres, dos mujeres y dos niños, todos aterrorizados, supongo, y desde la orilla pues los despidieron algunas de las mujeres y los hijos que los acompañaron. Fue uno de los más de 120 veleros que partieron de Canarias, camino de Venezuela y que en realidad no eran veleros como mucha gente puede imaginar, estilo deportivo, eran veleros pero eran barcos de pesca de los que se usaban en el banco canario-sahariano. El Saturnino era pequeño, de unos 20 metros de eslora, pero es que la bodega donde tenía que ir parte de todo ese pasaje clandestino tenía nueve metros de largo de eslora, chiquitísima. Cuando llegaron, aquello era un vomitorio y desprendía una peste que solo puede soportarla si tu objetivo es el sueño de una vida mejor, si no te pegas un tiro. El ácido de los vómitos y el salitre del mar les convirtieron todas las ropas en harapos, las pudrió. Por supuesto, todos llegaron infestados de piojos, como es fácil imaginar. El investigador Manuel Hernández González, que es profesor titular de Historia de América en la Universidad de la Laguna en Tenerife, tiene un magnífico trabajo sobre la historia de la inmigración canaria a América desde el siglo XVI y ha estudiado toda esta inmigración ilegal canaria en el siglo XX, las condiciones, los que viajaron, lo que costaba. Pues a eso voy. Por curiosidad, ¿cuánto costaba jugarse la vida en aquella travesti a Venezuela? Pues un dineral, costaba 6.000 pesetas. Año 49. Año 49. Lo que suponía reunir eso, bueno, tenían que vender sus propiedades, se hipotecaban, pedían préstamos a usureros que no sabían cómo devolver. Entre los emigrantes ilegales que partieron del Hierro aquel 12 de octubre, había 51 herreños, están contabilizados hasta por localidades y el resto era de otras islas. Y aquel viaje concreto del Saturnino fue espeluznante, fue el peor de todos, porque fueron 86 días los que tardaron en llegar. Como alimento solo llevaban gofio, que aguantaba muchos días, el gofio es la harina de millo, la harina de maíz. Llevaban unas papas medio podridas, la mayoría, cereales que llevaban gorgojos, bichos, carne y pescado seco. El gran problema fue el agua, porque solo podían beber un cuarto o medio litro al día. Y eso, en un ambiente salino, debe ser, no sé, horrible, desesperante. Si tenían la suerte de que lloviera, recogían agua en las lonas y durante las tormentas algunos cuentan que pegaban la boca a la madera del barco para recoger el agua de lluvia que escorrió. Qué barbaridad. Oye, ¿hay cifras de los canarios que entraron en Venezuela por esta vía que cuentas de los veleros fantasmas? Sí, mira, entre 1948 y 1951 entraron de forma ilegal 12.000 canarios que empezaron a ser muy malamente tratados a partir de noviembre de ese año, de 1948. Los que llegaron a partir de ahí porque antes, bueno, pues eran aceptados. En el 48 fue cuando los militares arrearon un golpe de Estado y derrocaron el gobierno de la nación. Se instaló en Venezuela una junta militar con el general Carlos Delgado que no tardó nada en reconocer oficialmente el gobierno de la dictadura franquista. Los emigrantes canarios ya eran vistos como malos españoles que huían de su patria. Ya no eran emigrantes que huían del bueno de Franco. Hasta ese año 1948 los viajes clandestinos de los barcos fantasmas habían sido bien recibidos en Venezuela. Incluso como héroes supervivientes que huían de la dictadura ultraderechista de Franco. Pero a partir del 48 todos fueron declarados ilegales y los recién llegados conducidos directamente a cárceles. También los llevaron a un campo de concentración y estoy refiriéndome a la investigación del profesor Manuel Hernández todo el rato, en una isla insana en la desembocadura del Orinoco. Era una isla infernal. Se llamaba Guasina. ¿Y después de esto que los deportaban o se quedaban ahí? Madre mía, ahí los esclavizaban. Los interesados en contratar mano de obra muy barata, también canarios que, ojo, que previamente estaban allí instalados, iban a esos campos a escoger mano de obra que se subastaba por las mafias que controlaban esa inmigración ilegal. Luego, el emigrante tenía que pagarle al patrón lo que hubiera pagado por comprarle en la subasta. El salario era una miseria, pero si el canario explotado protestaba, pues el patrón le amenazaba con denunciarle por estar en Venezuela sin papeles y con el riesgo de ser expulsado del país. Y bueno, pues ya está. Esto sí era solo, se trataba de hacer un pequeño recordatorio de esas cosas sin importancia que nos demuestran que nadie estamos a salvo de nada. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Pues nada, Nieves, a descansar y el próximo lunes nos reencontramos, ¿vale? Vale, siento, jueves mal cuerpo, lo siento. Bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Nunca es triste la verdad. Hay que contar la historia. Venga. Sí, gracias, Carlos. Hasta luego, Nieves. Adiós, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de Láser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Sucinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito y usamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos el río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, hijo, de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.